Bueno, Dante, ¿cómo va? Hola, Mr. Néstor. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, internacional usted. Sí, por supuesto. Perfecto. Hoy tenemos, generalmente los martes, Néstor, hacemos recetas vegetarianas. Ajá. Así que hoy vamos a hacer una tarta de cebolla y calé. Bien. El calé es un vegetal, que este que está por acá, que parece una lechuga con las hojas un poco más gruesas y bien rizadas. Sí. Sí, que se puso bastante de moda ahora porque tiene un montón de propiedades beneficiosas para la salud. Ah, mira vos. Sí, parece una lechuga, pero no es una lechuga. Es más de la familia de los coles y eso tiene un sabor intenso. A veces se lo suele preparar simplemente al horno y queda crocante y después lo utilizan para comerlo, por ejemplo, con una pasta de garbanzo, por decirte algo. Sí, pero hoy lo vamos a utilizar para hacer una tarta. Lo vamos a condimentar con bastante ajo, lo vamos a saltear y después vamos a preparar la tarta. Se puede usar también para sartenearlo y ponerle unas pastas. Se puede utilizar para un montón de recetas el calé. Es un vegetal, como te digo, de un sabor intenso. A mí me gusta, me parece muy agradable. Cuando lo cocinás al horno y queda crocante, tiene una textura muy especial en la boca. Pero bueno, diferentes maneras de preparar. Hoy vamos a aprovechar la una. Bien condimentada con ajo. ¿Cómo se dice cebolla en correntino? Cebolla. Ah, bien. Cebolla con ella. Con ella, claro. Bueno, Dante, ¿a las 12 comemos? Cuando, a la hora que usted quiera. Normalmente para las 12 lo sacamos. Bien, se lo agradezco. Muy bien. También un crack. Este es un crack también. ¿Y baila? Este baila bien también. ¿Baila? Baila, come. ¿Pero baila el ritmo de Juan Gabriel? No, chamamé. Ah, baila chamamé. Este baila chamamé. ¿Usted baila, Dante? No, yo soy... Está la vaca potenza y después sigo yo en nivel madera. Sí. Ajá. Ah, y está en el medio el doctor Zabac. ¿El doctor Zabac? Sí. Pero el doctor Zabac se mueve. No, 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 no. No, no, es una ilusión óptica. Cuando haces las articulaciones, ¿no? Este es todo el movimiento que puede hacer. ¿El doctor Zabac baila, Dante? Arriba, si no, no se me aflojan las piernas. No. Bueno, bueno. ¿Qué quieren que le diga? Está bien, está bien. No le voy a mentir. No le voy a mentir. Bueno, fíjese, ya cociné las cebollas. Como puede ver, las rehogué con un poco de aceite hasta que quedaron así caramelizadas. No tienen azúcar, tienen solamente aceite y las cociné hasta que quedaron con ese dorado. ¿Sí? Eso es caramelizar. ¿Se le puede agregar azúcar si quieren? Sí, se puede agregar un poquito. Pero la cebolla tiene un contenido de azúcar natural, entonces cuando uno la va cocinando, la va reduciendo en líquido, se van caramelizando solitas. Ajá. ¿Sí? Tenemos además un diente de ajo que lo vamos a... Vamos a entrar. Un diente, no, tengo acá por lo menos dos dientes y medio de ajo. Lo vamos a cortar en rodajitas. Vamos a agregar un poco más de aceite en la misma sartén donde cociné las cebollas. ¿Puede observar esto usted, Néstor? Sí, claro. ¿Sus ojos le permiten llegar hasta acá, Néstor? Por supuesto. Lo estoy siguiendo atentamente, aunque usted no crea. Muy bien. Vamos a incorporar el ajo. Como le decía, el calé queda muy bien con esta preparación. Ojalá venga el doctor Zavag a ver si nos quiere contar algo del calé. Ajá. A ver si es un vegetal que está bueno para consumir. Ya lo caló. Por acá lo vamos a sacar de esta bolsita. Ya está. Ya lo caló el calé. Y lo vamos a cortar un poco para que se vaya incorporando mejor. Pero lo podemos cortar inclusive así con las manos. Es un poco fibroso. Por eso yo prefiero cortarlo un poquito para que después no sea tan incómodo, digamos, al momento de comerlo. Lo pueden cortar si quieren con el cuchillo. Vamos a hacerlo más rápido porque yo sé que tenés poco tiempo. Sos una persona muy ocupada, Néstor. Así que no te voy a hacer perder tiempo. Y los tiempos mandan en el programa. Los tiempos mandan, exactamente. Ponemos entonces el calé y vamos a dejar que esto se vaya cocinando al fragor ahí de nuestra hornalla. Y con el sabor del ajo. Después voy a incorporar todo lo que queda. Sal, pimienta y eso va a estar listo. Ahí tenemos la cebolla. Tenemos el calé en cocción. Y ahora tengo que hacer la masa. Para eso, mira, vamos a incorporar más o menos una cucharada sopera. Voy a sacar un poquito de sal fina. Sí. Ahí está. No quiero que quede muy salada. Pero sí que tenga sabor a sal. No quiero que sea desabrida mi masa. Quiero que sea una masa que dé ganas de comer. Le agregué 100 gramos de harina integral. Y le puse 400 gramos de harina triple cero. La receta igual después la van a ver. Son más o menos unos 10 o 15 gramos de sal fina. Depende cuán saladita quieran que quede. Y vamos a agregar 100 gramos de manteca. Un paquete chico de manteca. Y mire lo que voy a hacer. Con las manos voy a ir arenando. Se llama esto. Que es el proceso donde uno, digamos, va mezclando la materia grasa con la harina. Y se va formando como una especie de arena. ¿Sí? ¿Para qué hacemos esto? Para que después la masa quede bien quebradiza y quede bien deliciosa. La manteca a temperatura ambiente, ¿no? Sí, a temperatura ambiente. Puede estar inclusive un poquito fría. Ajá. Eso ayuda. ¿Pero no sacada recién de la heladera? Puede funcionar también. ¿Sí? Puede funcionar. Bien esto, ¿eh? Se puede hacer en procesadora esto con la manteca. Por ejemplo, como dice usted, recién sacada de la heladera. Incorpora la harina en una procesadora, la manteca y procesa. Y se va a hacer como una arenilla. Pero es que yo le pregunto para saber cómo hago. Muy bien esto. Muy bien. De frente manteca. Por supuesto. Son preguntas que no me haría nunca en su vida la vaca potenza, por ejemplo. ¿Y por qué no cocina? No, no, no. Exactamente. Me puede preguntar de cholulismo, algo de espectáculo. Pero, Pablo, yo termine el programa, yo me voy a mi casa y cocino. Muy bien. Por supuesto. Muy bien, Néstor. Invite. Por supuesto. Bueno, mira. Mezclamos bien entonces esto. Una vez que ya tenemos ahí mezclado, fíjate que todavía no está formada la masa. Entonces necesitamos algún líquido que nos ayude a unir estos ingredientes que hemos acá incorporado. Hacemos un hoyuelo en el centro y vamos a colocar agua. Bien. Y hábil con las manos, Dante. Sí. Pueden hacer esto con leche. Sí, lo pueden hacer. De chiquito ya pintaba para cocinar. Claro, sí, sí. Lo pueden hacer con huevo, también lo pueden hacer con huevo, pero queda un poco más tensa la masa. Así que yo recomiendo que lo hagan con agua o con leche. ¿Sí? Y fíjate ahí ya como inmediatamente comienza a formarse la masa y una vez que esté todo unido, ya vamos a dejar esto reposando un ratito para poder estirar en nuestra tartera y después poder hacer esta tarta de cebolla y cali. Muy bien. Fantástico. Fantástico. Entonces es que a las 12 vamos a llegar bien. Obvio. Fantástico. Muy bien. Mucha harina y sal. Chicos, sol. Vamos a ver qué está pasando en la cocina porque me parece que... Hay mucho movimiento, ¿eh? ¿Cómo se mueve esa cocina? No para. Hay mucho movimiento. Y debe ser que está practicando bailar. Chamamé. Chamamé. No, no, no. Si usted quiere. Tranquilo. Yo no le quise decir que quiere bailar porque por ahí... Hoy vine de pantalón, no de bombacha. Ah. Porque para tener que bailar de bombacha y alpargata. ¿Habitualmente usa bombacha, Dante, usted? Usaba mucho, ahora yo no. Ajá. Me fui volviendo más citadino. Ajá. Así que bueno, ya la dejé un poco. Bien. Pero sí usaba un montón. Ajá. Bueno, mirá. Acá tenemos entonces la cebolla que la fui caramelizando. La tarta, la base que la cociné un poquito en el horno. Le agregué algo de queso cremoso en la parte de abajo. Vamos a colocar arriba la cebolla esta que hemos caramelizado. Me gusta esa masa, ¿eh? Bien distribuida. Quedó sabrosísima. Está muy rica. Hay que pinchar siempre la masa, ¿no es cierto? Si la vas a cocinar así, sí. Porque si no se infla. Ah, bien. Si la pinchás, evitas eso, digamos, que la masa se termine inflando después. Bueno, y lo que vamos... Estoy en todos los detalles. ¿Viste? Muy bien, muy bien. Absolutamente en todo. Está perfecto. Mirá, agregamos absolutamente todo ahí, ¿eh? Bueno, distribuimos bien, como te decía esto. Ahora vamos a colocar sobre la cebolla un poco de queso sardo, que es ese queso medio picantito, rallado, que queda realmente muy sabroso. Y arriba le vamos a colocar el calé. Mirá, te invito... Muy bien. Probate alguno de esos pedacitos chiquitos que están por ahí. Usted se anticipó a lo que yo pensaba hacer. Fíjate cómo queda crocante. ¿Cualquiera? ¿No hay problema? Es el que vos quieras, que te quede cómodo comer. Vale, a ver. Pero fíjate la textura. Fíjate brócoli eso, parece. La textura que toma, que es completamente diferente a una espinaca, por ejemplo, cuando la cocinás. Chiquísimo. ¿Ves? Queda como crocante. Me parece a mí que es de la familia de brócoli. Es de la familia de los brócoli, sí. El calé. De los coles. ¿Viste? Por eso es que queda con esa textura tan especial que se suele preparar al horno para acompañar cualquier tipo de preparación. Muy utilizado en las dietas vegetarianas, sobre todo. Vamos a presionar un poquito así para hacer una base. Entonces, esto le va a dar humedad y le va a dar contenido. Y arriba, vamos a colocar así estas hojitas de cales sueltos y lo vamos a llevar al horno para que se sigan poniendo un poquito crocantones y dorados. Pero lo vamos a hacer esto, ya son cinco minutos, no más que eso. No necesitamos más que ese tiempo porque esto ya está todo cocinado y lo único que quiero es que se funda un poquito el queso. Acá a un compañero le decimos humedad a nosotros. Ah, no sabía. Claro, porque alguien está comiendo y viene y dice, ¿uh, humedad? Mirá, vos no la tenía esa, ¿eh? No la tenía. Bueno, así como está, la llevo al horno. Entonces, vamos a dejarlo cinco minutos como mucho y ya lo retiramos y tenemos el plato terminado. Fantástico. Tiene muy buena pinta. Tiene pinta. Muy buena pinta. Y va a quedar muy rico, además. Vamos en los minutitos finales, Dante, con la cocina, por favor. Bueno, acá está terminada esta tarta de cebolla y calé que hicimos, o calé o kale también le dicen. Ah, kale también. Sí, si a Lacia le dice kale. Bueno, porque él extranjeriza todo. Exactamente. Exactamente. Tiene otro nivel, diga. Tiene otro nivel. Una formación muy superior a la nuestra. Bien. Así que, bueno, si querés, te cuento los ingredientes que utilizamos. Para la masa usamos 100 gramos de harina integral, 400 gramos de harina triple cero, 100 gramos de manteca, 15 de sal fina y 150 mililitros de agua. Y para el relleno, 4 cebollas, 1 kale, 100 gramos de queso sardo, 100 gramos de queso cremoso, 2 dientes de ajo y sal y pimienta y tenemos esta receta terminada. Bueno, ¿cuánto tiempo nos lleva habitualmente a hacer esto? Mirá, yo lo voy estirando. Usted lo hizo en los tiempos televisivos. Claro. Pero entre amasar y todo. Y yo calculo que esta tarta la puede hacer en 45 minutos. Ah, rapidísimo. Si te pones a hacer rápido la masa y eso, es más, si compras una masa, la hacen mucho menos tiempo. Ah, pero hecha tiene otra... Sí, 45 minutos. Tiene otro precio. A ver, una cosa es que me ponga a hacerla yo, ¿no? Que tengo algo de experiencia. Otra cosa es que se ponga a ser una persona que quizás está queriendo empezar a aprender a cocinar y le va a llevar mucho más tiempo. O sea, lo que usted dice es que yo todavía me estaría sacando la masa de los dedos. No necesariamente, pero los tiempos por ahí tienen que ver con la pericia. El que prepara muchas veces en cocina se hace eso. Se dice, por ejemplo, esta receta lleva tanto tiempo y depende el que la prepara, cómo la prepara. Depende del conocimiento de cada uno. Está claro. Ha sido un gusto, señor, verlo. Un placer, estimado, igualmente. Bueno, tenemos un buen tiempo todavía para seguirnos bien. Pero, por supuesto, seguramente mañana vamos a cocinar algo rico de nuevo. Bueno, claro. Guárdeme una porción. Pero, ¿cómo no? Porque empiezan los buitres después acá. Sí, sí, así es. Bueno.